Chicos una vez más gracias por estar con nosotros En esta ocasión un video para los que tengan un dispositivo con IOS De preferencia el IOS 7 más bien referentemente el IOS 7 Un video super rapidísimo para desactivar el efecto parallax Quien no conozca que es el efecto parallax Bueno quizás en el video no se muestre bien Pero este efecto lo que nos hace es que cuando se mueve el dispositivo Los iconos se mueven con nosotros ¿Cómo vamos a desactivarlo? Bueno una de las muchas razones por las que lo desactivan Es porque se dice que así se ahorra energía Yo la verdad lo veo como un punto negativo Puesto que esto le agregó bastante personalización al sistema Pero bueno vamos a ver rápido como nos vamos a desinstalar O a quitar esta opción Nos vamos a ir primero que nada obviamente a ajustes Nos vamos a ir a general, nos vamos a ir a accesibilidad Y en el primer apartado que nos dice visión Tenemos, perdón, perdón, no en el primer apartado En el segundo donde dice arriba leer autocorrecciones y mayúsculos automáticas No sé si ustedes lo tengan igual pero bueno es el segundo apartado En donde nos dice reducir movimiento Le vamos a aplicar E incluso nos dice la descripción reducir el movimiento de la interfaz de usuario Incluir el efecto de paralaje de iconos y alertas Paralajes en español Paralax Entonces lo vamos a activar, nos vamos al menú inicio Y vemos que ya no tiene absolutamente ningún movimiento Para esto nos va a servir desactivar esta opción Les digo que para mi pues el efecto paralax es lo mejor Por lo que yo siempre lo voy a dejar activado Entonces espero que sea de su agrado Y que les sirva Hasta la próxima